Bien, estos serían los comerciantes de la parada Luis Alberto Sánchez, de la localidad de Cartabia, quienes están hablando a tema de conversación sobre el tema de las pruebas rápidas que se van a realizar aquí a los vendedores comerciantes. Porque dieron los dos casos positivos, ¿correcto? Y se cerró a la clave. Y el diálogo fue con un grupo de comerciantes, no recuerdo, había como seis, cuatro creo. No, no ha mandado usted la resolución, ni lo hemos visto, solamente le digo, a mí me preguntaban, eran nueve, diez de la noche, sin embargo a las cinco de la mañana yo resiento usted, porque la policía ya no me dejó sacar la basura y la fuerza amada estaba acá. De esa manera, entonces para la próxima, señor alcalde, yo estoy acá, usted comuníqueme, entonces yo tengo que comunicar a mis asociados. De esa manera la democracia funciona mejor, de esa manera. A mí a las ocho o nueve de la noche, pero si mal no recuerdo, pues tengo que esperar el día siguiente que me hagas el mercado y de dos me contagias a todos los que entran a comprar. Son acciones que se toman de inmediato, o sea, yo no tendría ya por qué decirte, sabes, que a las diez, once de la noche mañana no vayas porque no vas a vivir. Lamentablemente, usted ve las cosas por prevenir, ahora a eso, como a las diez, once me reuní contigo, porque temprano, yo entiendo... Lamentablemente, es once de la mañana, ¿es para cuándo se va a cerrar? No, si se va a cerrar, le dispiere eso, la información de usted, oficialmente, porque usted comenzó a cerrar antes, ¿no? Estoy hablando que el punto de diez, once de la mañana me reunió contigo ese día, ¿por qué? Ah, el siguiente día, día, se fue catástrofando, se fue catástrofarrado. ¿Es que ese día tú no has venido? No, yo estoy todos los días ahí. Usted me ha llamado ya a las once de la mañana, es día que estaba cerrado ya. Porque ese día, temprano, y me ha reunido con un grupo acá y otra vez allá. Y les expliqué el motivo. Y ahí les dije, voy a esperar que venga el presidente del mercado para dialogar. Esa ha sido a las once de la mañana y ahí no se... ¿Ese día ha sido ese día o no ha sido ese día? El mismo día que estaba cerrado. El consejo está admitiendo de que ha sido al día siguiente. Al día siguiente que usted ha cerrado. Es el día que yo conversaba acá con... El mismo día que ha cerrado, ya fue, no se me ha ido acá. El mismo día que está cerrado, ya nos hemos reunido ya a pasar las horas. ¿Se ha ido a las once de la noche? No, 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 no. ¿A qué corrección? No, 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 no. ¿A qué corrección? ¿A qué corrección? Para nosotros, ya hemos estado viendo que a mí las personas me han alcanzado de escalar. Escalar es un laboratorio de prestigio y está bien que sea con escalar. Entonces, si yo, si me pregunto usted, si nos quedamos con escalar y solamente ahí me vieron de 70 y 80. No sé si eso va a costar o si va a... No, no, no va a costar eso. No va a costar eso. ¿Cuántas empresas me han? ¿Cuánto va a costar exactamente para yo decirle ya? Yo me he quedado con escalar. Sí, pero sí que hay que tener en cuenta que la facilidad que está dando en este caso la municipalidad, de que ustedes no van a hacer el caso de ir hasta allá. Todo es a los clientes. Eso va a estar bien. Entendemos eso, ya todo se ha entendido eso, está claro. Y así es como debe ser. Así es como debe ser. Traer barro a la torre y el que con los ciencias se adaptan a la cuenta. Entonces también. No se está pensando que podría ser el día sábado, porque nosotros la inquietud es reunir los medios económicos. El día tenemos el padrón, el día tenemos los datos, el día nos contactamos con la representación de la ley. Yo les pido que se podría, si se podría ser factible, que nosotros lunes, martes, lunes no estamos trabajando. Dice que se podría ser factible el lunes realizarse totalmente la prueba. El sábado, el sábado viene el laboratorio, de los que vean negativo, el día lunes, inmediatamente, o pronto de abril. Ojo, quiero que sea, si son 180, que sea el 80%, 70% de ser negativo, puedan ingresar. El 30% no va a ingresar. Cuando ya tenemos la prueba. Cuando ya tenemos la prueba. Por decir, el señor dio positivo. Ya sabes, te diste positivo, tienes que guardar tu cuarentena de vida y tu tratamiento de vida. Entonces, si no quiere verte perjudicado, de repente ya tu hijo, parro, quien sea, puede. Pero la gente tiene que hacerse la prueba. La idea es no perjudicar a los clientes y no seguir ustedes mismos contagiando y propagando este virus. Le digo más bien, yo ya tengo la relación, casi, a ver, señor Rodríguez, yo ya pleno, para que ustedes vean que de esta manera ya estamos dialogando con el señor alcalde. O sea, vamos a hacernos la prueba con nuestros propios recursos. No, el alcalde no nos puede gestionar, no nos puede ayudar, lo está diciendo claramente. Lo que sí está traiendo el laboratorio, que es escalado, que es de prestigio y no vamos a hacer la prueba. Ahora nosotros nos dijeron, reúnan 100, ya lo tenemos la relación, ¿no, señor Rodríguez? Lo tenemos la relación ya. Yo se lo voy a dar para que ustedes ya empiecen a hacer, lógicamente ustedes van a cobrar ya este dinero. En el supuesto caso que no sabemos, solamente nos pedimos que nos ilumine Dios y sabemos que acá, bueno, va a salir negativo. Entonces, en el hipotético caso que haya positivo, entonces estas personas van a ser tratadas, me dice el señor alcalde, van a ser tratadas en sus casas, ¿no? Van a estar en cuarentena y el que pueda trabajar y reemplazar en su trabajo, ¿no? Porque tiene productos de protección, tiene que ser la persona que también va a estar como suplente y tiene que sacarse esa prueba también. Entonces, en el supuesto caso que se dé. ¿Se cerraría nuevamente temporalmente para hacer la desinfección y fumigación dentro del mercado? La funigación ya se ha hecho y se va a seguir haciendo paulatinamente. Ese es el trabajo que se tiene que hacer en coordinación con el alcalde. Entonces, no nos adelantemos todavía, esperemos lo que pueda realizar esta prueba. No quiero adelantar nada por el momento, quiero ser reservado y más bien esperar lo que se pueda realizar ya esta prueba. Perfecto.